¡Suscríbete al canal! 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 nada. Si no fuera por ustedes, no tendría mucho sentido, continuar este camino, es por eso que les pido. Que cada uno seamos paz, que protejamos nuestra gente, tenemos que recomenzar, con querer no es suficiente, hay que luchar, hay que cambiar, y trabajar con optimismo. Es mi ciudad que nos reclama, somos un puerto a la esperanza. Aplausos Si no fuera por ustedes, no tendría mucho sentido, continuar este camino, es por eso que les pido. Que cada uno seamos paz, que protejamos nuestra gente, tenemos que recomenzar, con querer no es suficiente, hay que luchar, hay que cambiar, y trabajar con optimismo, es mi país que nos reclama, yo sé que vamos a ganar. Y vamos con el primer puesto de esta categoría, canción solista, dueto o trío, tema mensaje, el primer puesto es para Alana. Alana Estamos viendo en este momento la interpretación de Alana Aquí llegan, Alana, el doctor Francisco le hace entrega del trofeo, de los bonos de Levis, y del chequecito, a ver, cuéntenos, ¿cuántos se ganaron? 800 800 800 mil pesos, el aplauso fuerte para Alana, canción solista, dueto o trío, tema mensaje, primero.